Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Seguimos con el texto de la letra WAU. Así que vamos. Empezamos con el texto. Primero vamos a ver de qué se trata el texto en español. Se levantó Walid temprano, hizo su cama y su almohada, se cipió sus dientes y lavó su cara y salió al huerto. Regó las verduras y frutas y las rosas. Recogió una rosa rosa para regalarla a su madre Fawziah. Entonces, ¿de qué se trata este texto que vamos a leer en árabe? Primera frase, el texto primero se compone de cuatro líneas. Primera, la primera línea. Se levantó Walid temprano. Min al naume del sueño. Muy bien. Sí, literalmente. Báquiran temprano. Qama Walidun min al naume báquiran. La segunda línea. Retaba Walidu sarirahu. Retaba Walidu sarirahu. Sarirahu. Su cama. Wawisadatahu. y su almohada y bisadetahu y se dyeó sus dientes y logró ese bras y logró la boca y llega y regresó a la piedad y salió y regresó Ilha al-hadiqati al-werto Fasaqa al-rego Fasaqa al-khadrawati Al-khadrawati las verduras Wal-fawakihi Ilas frutas Wal-wuruda Ilas rosas Waqatafa wardatan Waqatafa i-recochyo Una rosas Wardatan Wardatan una rosas De color rosas Wardijatan Wardijatan rosas Liyuhdiha Para regalarla Liyuhdiha Ila mamma fawzija Asu mamma fawzija O bien asu madri Fawzija Repito la lectura del texto Qama wa liidu Min al-num Baikiran Ratab wa liidu Sarirahu Wawisadatahu 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 Nodf Asnanahu Wawisadahu 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 Y ahora vamos por el primer ejercicio Que se trata de relacionar con flecha O bien relacionar con la palabra correcta O bien la respuesta correcta Tenemos que escoger la palabra correcta entre las tres palabras Primero a la derecha tenemos la frase Qatafa walidun Hemos visto en el texto Qatafa walidun Que significa que es Qatafa walidun Es recoger Recoger walid Recogió Tenemos tufajatan Tufajatan Tamratan Wardatan La primera de arriba Tufajatan Tamra y luego Tamratan Wardatan Y la respuesta es Qatafa walidun Wardatan Esa recogió una flor O bien una rosa Tufajatan Primero de arriba Significa manzana Recogió una manzana Tamratan Tamratan Es Los daceles Los dacel Los dacel Daceles Tamratan Wardatan Una flor Una rosa Qatafa walidun Wardatan Entonces la frase está en el texto De anterior Qatafa walidun Wardatan Qatafa walidun Wardatan Re walidun Recogió una 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 rosa Rosa Y seguimos ahora con el segundo ejercicio que se trata de enciclar o bien de indicar las palabras que tienen la letra wau o bien las palabras que tienen el sonido de la letra wau ¿Vale? Ya tenemos que mirar las palabras y enciclar las palabras que tienen la letra wau Empezamos por la primera palabra Tenemos mauludun Mauludun Se escucha la letra wau El sonido wau Mauludun ¿Vale? Y la siguiente palabra es Hu-du-du-un U es la del larga Hu-du-un Y la siguiente palabra Yaw-mun 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 La letra wau Yaw-mun La do La letra wau apostrofada Yaw-mun Y luego tenemos Wa-dun 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 Y luego mausimun Ma-u si se escucha también El sonido wau Ma-u-simun Y la siguiente Wa-di-un 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 Wa es la letra wau Y la También tenemos Kau-kabun 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 Y la última Es Fu-lun Fu-larga Fu-la letra f Larga Fu-lun Con la sílaba Larga Fu-lun Fu-lun Wa-dun Entonces Son estas las palabras Que tienen la letra wau Y ahora toca este ejercicio también Que se trata de relacionar Las imágenes con las palabras Y un vocabulario que Que está también en el texto Que hemos visto en el texto Y tenemos la primera palabra Wisa-da-tun Wisa-da-tun Y la siguiente palabra Wa-la-dun Wa-la-dun Y la última es Wa-da-tun Wa-da-tun Hemos visto la El flor O bien la rosa La flor Y también Almohada También Tenemos almohada Y tenemos la imagen del niño Un niño Vale Entonces Tenemos Repito Las palabras Empezamos por las palabras Que Más fáciles Que están en el texto Wisa-da-tun 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 Vale Entonces La respuesta es Wisa-da-tun Wisa-da-tun Es Almohada Que es Almohada Wisa-da-tun Hizo su cama Y su También Su almohada También Wisa-da-tun Wisa-da-tun Es Almohada Con la s Wisa-da-tun Y luego Tenemos Wala-dun Wala-dun Que es El niño Wala-dun Un niño Niño Wala-dun 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 Warda-tun Es La rosa O bien Flor Warda-tun También Una flor O bien Una rosa Warda-tun Wisa-da-tun Wala-dun Warda-tun Y terminamos Con el último ejercicio Que es un dictado Que voy a dictar Cinco palabras Y tenéis que escribirlas Son Las palabras Son las palabras Que tienen la letra Wau Algunas Las hemos visto Antes Entonces La primera palabra Que tenéis que Escuchar Escribir La palabra Wala-dun Wa-la-dun 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 Que es un niño Niño Wa-la-dun Y la respuesta Es así Wa-la-dun Wa-la-dun Y la Con la siguiente Palabra Es levantarse Wa-la-dun Wa-ca-fa Wa-ca-fa La-ca-fa De la garganta Qaf No es de bilabial Pero de la garganta Wa-ca-fa 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 O ponerse de pie Levantarse Wa-ca-fa 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 Y la respuesta Wa-ca-fa De esta manera Wa-ca-fa Luego tenemos Plátano Ma-u-zun 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 Con la wa-u apostrofada Tú bien sola Ma-u-zun 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 Y la respuesta De esta manera Ma-u-zun Ma-u-zun Y con la La palabra siguiente Una flor O bien una rosa Wa-r-da-chun 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 R apostrofada Sola Que lleva su con Wa-r-da-chun Wa-r-da-chun Y la respuesta Será de esta manera Wa-r-da-chun Y con la última palabra Un día O bien día Que es Yaw-u-mon 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 Si como Ma-u-zun Yaw-u-mon Cambiamos las letras Yaw-u-mon Y la respuesta Será Desde De esta manera Yaw-u-mon Yaw-u-mon Ya ha sido Todo Por este video Os digo Muchas gracias Por vuestra atención Shukran Jazidallakum Yaw-u-mon 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 El Star Wars Yaw-u-mon Yaw-u-mon Yaw-u-mon